Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. ¿Cómo olvidar, yo siempre me acuerdo, los casos de los ñoquis, allá cuando Sonurbanas lo desató, allá por 2002 creo que fue, que era como la moda, digamos, desatar gente que iba, tenía su carrito, pero no trabajaba. Yo el otro día charlando sobre todos estos temas de la titulación o no titulación de estos cargos políticos que ha salido a la luz, Endic ha sido el mesías, digamos, de este inicio de trayectoria de revisar... La vanguardia. La vanguardia, la vanguardia. La única vanguardia. De revisar todos los títulos de todos los cargos políticos, básicamente. Hasta la altura estaban un poco en esa tesitura. Y yo creo que son como los nuevos ñoquis de esta nueva era, ¿verdad? Salvando, sin duda, todas las distancias. Pero hay como un afán últimamente de los medios, pero también del propio gobierno, de tratar de sacar a la luz la mayor cantidad de casos posibles sobre temas de licenciaturas hechas o no hechas, finalizadas o no finalizadas, y las firmas que emiten o no emiten en consecuencia. Porque, bueno, está como muy en boga y está en toda la opinión pública este tema de si se es o no se es profesional. Y si también se es idóneo, en consecuencia, para el cargo para el cual están ocupando estos jerarcas, ¿verdad? Sí, yo establecería, para empezar, separaría los tres casos que han salido a la luz en los últimos meses y ahora las últimas semanas. Creo que no son casos idénticos. Más que nada, tiene que ver con el hecho de que Sendik sí firmó en muchos lugares como licenciado. Y creo que ahí es un caso muy claro de que no se trató de un simple error de un secretario o de una persona que trabajaba en una página web. Lo segundo es que hay que decir, cuando discutimos esto, no discutimos si son importantes los títulos o no para la política, porque me parece más que obvio, me parece absurdo dar el debate de si es necesario un título para hacer algo en política. Creo que no, que ese es un debate que, quiero creer, está saldado en la sociedad, porque si no tenemos que volver cinco siglos atrás si es necesario un título para ejercer un cargo político. Entonces creo que no viene por ahí la mano. Y me causa gracia que los que defienden a los falsos licenciados son gente que dice, bueno, el título no importa. Y uno dice, bueno, eso decíselo al que se hace pasar por licenciado. Y creo que eso es lo más interesante, que ahí se da a entender algo de lo que la sociedad espera o de lo que se cree que la sociedad espera. Es decir, hay políticos que efectivamente creen que la sociedad quiere verlos a ellos con un título y que si no tienen un título, valen menos. Entonces, en cierto punto, esto puede hablar también de la sociedad. Y otra cosa que me parece interesante es la cuestión de la ética en la política. Siempre que se habla de la ética y de la política, se habla básicamente del robo, de la corrupción asociada al acomodo o al robo. Y la ética en la política tiene muchísimas dimensiones, una de las cuales es mentir. Mentir. Y mentir no está bueno en general y menos que menos en la política. Y creo que si hoy Sendik es una figura que está tan complicada políticamente, es porque cayó en una mentira burda y escolar. El tema ANCAP lo podemos discutir, pero es muy complejo. La mentira en cuanto al título de Sendik es una mentira escolar. Y entonces, el fallo de cualquier persona medianamente sensata y cuerda es, bueno, este tipo me mintió en algo tan básico, no es lo que espero de la política. No es lo que quiero para un político. Y después lo que tenemos, por supuesto, es la sobreactuación de todo el tema del título que recién Tamara estaba leyendo, ahora le voy a pedir que lo lea nuevamente, que lo busque. Estaba leyendo a Gandini y sus comentarios recientes sobre lo que debería pasar con... Bueno, ahora lo voy a leer Tamara. Hay una sobreactuación sobre el tema del título de Sendik. Pedirle la renuncia, además, me parece totalmente absurdo. Porque creo que eso mismo que el título no significa nada. Y en todo caso, yo estoy a favor siempre de judicializar lo menos posible la política. Y en todo caso, que la ciudadanía, a través del voto, lo castigue a Sendik. ¿Qué es lo que decía Gandini? Gandini sostenía que si Raúl Sendik no presentaba el título ante la justicia, hoy estuvo Sendik declarando allí, plantearía retirar de la meseta de Artigas una placa que conmemora y lo menciona como licenciado. Nos mintió en la cara, en lugar de honor a la patriarca. Es lo que sostiene Gandini en Twitter. El patriarca estaría preocupado por otras cosas que están pasando en el país o que vienen pasando hace un tiempo. Y no me lo imagino tan preocupado por el tema de si Sendik es necesario o no. Pero, a ver, la mentira existe. A todas luces parece que Sendik no es licenciado porque, digo, se resuelve muy fácil como presentando el certificado de la licenciatura. Tan simple como eso. Entonces, ahí Sendik tiene un primer problema. El segundo problema es que no lo asume. Si él asumiera de entrada que no es así, que cursó estudios de genética y que no tiene el título pero que los cursó y no los revalidó porque tuvo dificultades, etc. Estoy seguro que esa polémica dura 15 días. Se la come la vorágine de temas de chotos que hay en la sociedad uruguaya. Pero Sendik no lo terminó a su tiempo. Entonces le da de comer a cualquiera que venga y se le para de punta porque entra un tema que es ético. Comienza siendo ético al comienzo porque es una mentira y comienza siendo ético después porque se sostiene esa mentira. Y Sendik sufre las consecuencias de esa mentira. Y yo creo que a este punto está bien que la siga sufriendo porque en realidad no terminó jamás con esta trama. Él mismo le está dando vida. Y le va a seguir dando vida hasta que no salga y diga lo que tiene que decir. Bueno, ya ahora, bueno. Ya es tarde, ya es tarde, ya es tarde. Y si ahora lo dice le va a jugar en contra porque se va a dar cuenta de que va a reconocer públicamente que sostuvo una mentira todo este tiempo tratando de que la gente se olvide. Y la gente de esas cosas no se olvida fácilmente. Y los medios menos también. Y los medios menos porque se encargan de ensalzar. Y después la importancia de los títulos en política. Yo estoy de acuerdo contigo. No se necesita ni ser doctor, ni abogado, ni para ser político. No necesariamente. Si bien históricamente los políticos uruguayos fueron profesionales y la gran mayoría lo son. Cuesta mucho ser don acá en política, parece, ¿no? Don Raúl Sendik. Parece que cuesta mucho. El problema yo creo allí es un problema no solo dentro del sistema político sino a nivel de toda la sociedad, ¿verdad? Este país tan meritocrático donde hablamos mucho de la papelocracia, del tener el diploma, del mostrar bajo un papel que uno es apto o capacitado para desarrollar determinada tarea es real y pasa y ocurre en todos los ámbitos. Yo creo que en el ámbito político donde uno es una figura pública más todavía juegan esas cuestiones de tener cierta idoneidad técnica para ese cargo para cargos que efectivamente son políticos. El caso, por ejemplo, de Velarra, más allá de que sea o no sea sociólogo, se planteaba de que como no es un cargo técnico no requiere de una licenciatura finalizada, ¿no? O sea, el problema sería la mentira pero no efectivamente el tener o no la licenciatura. Ahora, ¿qué los lleva a generar ese tipo de actitudes, a tener ese tipo de actitudes y al tener que mentir o al sentir que tienen la necesidad de demostrar que tienen un título que efectivamente no les es propio? Yo creo que en realidad allí sí juega todo el tema de lo que socialmente está evaluado como bueno o malo y es el tema de tener esa formación específica para ese cargo o tener una formación específica. ¿Verdad? Como que la formación universitaria es lo que te avala como profesional para desarrollarte y desempeñarte en determinadas tareas. Cuando no necesariamente tiene que ser así. Entonces, la meritocracia en este país es como muy fuerte. La papelocracia es más todavía y no sos nadie si no tenés un título si no sos un licenciado y lo que tú decías como históricamente en el ámbito también de lo político ha sido así. Son todos abogados o médicos. Eso juega un rol muy importante y evidentemente serán personas que tendrán ciertas inseguridades respecto a sus capacidades o no. Pero lo cierto es que requieren o necesitan de tener que mostrar demostrarse como profesionales universitarios para poder ocupar ese cargo para sentir que tienen la capacidad de hacerlo y para no ser blanco de críticas en función de eso. ¿Verdad? Yo me he pasado con estudiantes que me preguntan, por ejemplo, me preguntan ¿qué se tiene que estudiar para ser presidente? ¿Sí? ¿Qué abogado te quiere decir? Claro, pero en realidad a ver, yo me río y después explico pero la primera reacción es la risa pero en realidad la pregunta de ellos es una pregunta que se hace en muchos ¿hay que estudiar para ser presidente? Bueno, sí, hay que estudiar, por supuesto pero no hay que hacer un estudio académico para ser presidente pero está asociada la idea de que para llegar a ser político uno tiene que tener un título ¿sí? Tiene que tener un título generalmente de abogado y cuando uno mira la realidad dice, bueno, tal vez sí tal vez sí pero a nivel social está yo estoy de acuerdo contigo hay como una especie de sentido común que asocia al político con un título con personas tituladas universitariamente Exacto Acá, perdón, acá se define fulano tal, licenciado en no sé cuánto doctor en tanto Sí, aparte el hecho de presentar a una persona con su título es ya de por sí de otra época y es algo que habría que empezar a cuestionar ¿por qué? Siempre preguntamos ¿qué es? ¿dónde te pasa? Te caemos todos y dice, ah, vino, no sé qué va a una charla ¿y qué es? Claro No, y el tema de las firmas todo surge porque firmaba como licenciado ahora hay que firmar Y las chapas en los domicilios Sí, sí, sí Eso habla de una estima social muy fuerte a ese tipo de actos También quiero decir algo hay que tener cuidado cuando surgen estos temas porque el peligro es caer en la movida de que los títulos de que estudiar a la educación formal no te forma lo que te forma es la calle y demás y todo eso es ridículo No, no, no Hay que estudiar yo le diría a la gente estudia solo está diciendo una persona que no es licenciada y que no va a seguir estudiando porque renuncié al estudio porque no sé si a mí me importa no sé por qué estoy contando muy duro En determinado momento me aburrí de estudiar dejé de estudiar y nunca voy a terminar No, en realidad sí voy a seguir trabajando creo que en algún momento de mi vida si tengo tiempo ¿Qué debes saber contar? Debo una materia Una materia Economía 2 Economía 2 Que fue un filtro para que unos compañeros Yo ni siquiera la cursé y no creo que en ningún momento me reciba Ni recuerdo con quién la cursamos Pero sí, no recuerdo no importa pero lo que quiero decir se lo está diciendo alguien que no está recibido Estudiar está bueno si pueden recibirse recibanse La educación formal te da cosas que no te da la calle y demás pero la educación formal no te recibe ni inteligente ni de culto ni de capaz Hay tremendos boludos que se han recibido nosotros lo sabemos Entonces creo que también hay que tener cuidado con el mensaje anti-academia y anti-información No, la gente tiene que formarse y tiene que estudiar si es que puede y si le gusta Es un mal ejemplo No, sin duda y tener la visión también de que la carrera universitaria es la que te salva digamos en ese sentido Uno puede seguir estudiando hay tecnicaturas hay estudios terciarios que no necesariamente te reciben de licenciado o de doctor Por eso esa cuestión del estigma y de la presión social de tener que tener esas dos o tres letras adelante de tu nombre Capaz que estudiaste casi tantos o más años que un doctor en medicina con un grado de especialización determinado pero si no tenés ese título no sos nadie Nuestro operador Diego Varela hoy decía algo fuera del aire que me parece muy interesante Licenciado El licenciado Diego Varela decía algo que es interesante y es que cuando se mienten los títulos se mienten títulos de determinadas carreras No hay falsos ingenieros acá en Uruguay por lo menos ni hay falsos abogados ¿No? Sí, sí porque claro es viru-viru el viru-viru si tenés el título mejor y si no lo tenés tan bien y pasa pero mentir de doctor es muy pesado ¿Quién es sociólogo hoy? Es la idea de que sociólogos podemos ser todos Hacemos todos sociología Totalmente Creo que eso también es cierto estamos esperando que salga algún falso agrónomo un ingeniero agrónomo un falso Ingeniero naval yo qué sé Un falso ingeniero naval Muchachos políticos si nos están escuchando y si van a inventar títulos para la próxima inventen un título En serio Igual viene Sendik porque se inventó la genética humana que tampoco genética humana ahí sí Sendik lo que pasa es que lo estoy afuera Claro pero acá acá es doctor y allá es licenciado ¿Cómo es? No, no tanto no te sabría no te sabría decir No, sí pero yo creo que en realidad lo hizo porque nadie pensó que lo iba a utilizar para algo en realidad Claro O sea, no importa es como decir me recibe astronauta ¿Qué te importa? No, pero tengo algo tengo Ast no sé cómo se le presenta Ast a Raúl Sendik Sí, pues astrólogo también Ojo Va una estrellita delante del astronauta Bueno, viendo Sí No, en el caso de Sendik aparte de genética humana daba como esa impresión de que era algo resarpado que nadie tenía mucha idea como de otro mundo ¿no? Entonces Terminó siendo un cursito de seis meses al final que se hizo ahí medio que faltó Yo no sabía que la genética humana se desentrañaba así como tan rápido ¿no? Uno le da la impresión de... Es con mucho calor Acá es muy fácil porque te morís de frío afuera vas, estás adentro pero en Cuba es complicado Mirás por la ventana para afuera y qué te encontrarás ¿no? Caribe Mar Caribe Es muy complicado Nunca se concentró Yo quiebro una lanza Es como una lanza Es muy difícil recibirse porque no es fácil recibirse en Cuba La lógica del título tiene me parece como cierta similitud con esa persona y que busco una palabra difícil lo que muy pocas personas conocen para tirar en un momento particular y quedar como destacado Mirá, mirá Claro Y tiene que ser una zona muy extraña cosa que no solo te realce a vos sino que mucha gente queda descolocada porque como no sabe lo que es No te puede cuestionar No te puede cuestionar En su momento la ciencia política fue eso En su momento la ciencia política fue eso Por eso hicimos ciencia política Nadie nos pregunta Ahora está bastardeada Y aparte hay otra cosa Diego Si la persona tira ese título raro nadie le puede decir mi hermano estudió ahí Nadie sabe nada ¿no? Porque siempre uno dice una carrera en lugar de psicología y dice Ah, yo tengo un primo que estoy ahí ¿En qué clase está? ¿Qué profesor tuviste? No, licenciado en genética humana todo dice nada bárbaro Y siguen hablando de lo que venían hablando